Y, lo olvidaré, un carnaval, guitarra, bongo y violín, agitando pañuelos de mi, cadencia baila, hay gozo por ti, agitando pañuelos de mi, cadencia baila, hay gozo por ti. Me fui, diciendo adiós, y en ese adiós quedó grabado, agitando pañuelos de mi, sintiendo también mi pecho agitado. Agitando pañuelos de mi, sintiendo también mi pecho agitado, yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré a mis ranchos y arreglarás. Agitando pañuelos de mi, en ese adiós, y en este adiós quedó grabado, vá nos trae a mis llores de mi, cadencia baila, hay gozo por ti. Gracias, gracias, gracias. Señor al gusto, ¿un saludo más? ¡Gracias! 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 ¡Gajito! ¡Vamos!